Pareces una nena Pero que triste, mi vida es triste cuando te vas Me quedo triste pensando en el día que volverás Paso la noche pensando en ti, siempre soñando que eres feliz Conmigo nena y conmigo así, te quiero tanto, te invito a mi Pareces una nena Oh, 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 nena Oh, oh, nena La tarde nos espera La tarde nos espera Oh, oh, nena Pero que triste, mi vida es triste cuando te vas Me quedo triste pensando en el día que volverás Pareces una nena Oh, 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 nena Oh, oh, nena La tarde nos espera La tarde nos espera Oh, oh, nena Paso la noche pensando en ti, siempre soñando que eres feliz Conmigo nena Conmigo nena Y conmigo así, te quiero tanto, quiero conmigo Una cadera, zona droga Pareces una nena, oh nena, la tarde nos espera, oh nena, pero que triste, mi vida es triste cuando te vas Me quedo triste, pensando el día que volverá, pasó la noche pensando en ti, siempre soñando que eres feliz Conmigo nena, y conmigo así, te quiero tanto, me voy a vivir Una cadera, zona droga Música Pareces una nena, oh nena, oh nena, la tarde nos espera, oh nena, pasó la noche pensando en ti, te quiero tanto, pero tú a mí Música Una cadera, zona droga Música 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 Música